Señoras y señores, el aplauso es un placer decirles que aquí está Miguel Figuecoa, el rey del Sabané. ¡Familia de primero de mayo en toda la zona! ¡Fuega tarde, entre ríos! ¡Fuega tarde, queridos amigos! ¡Retornamos a este escenario! ¡Retornamos a primero de mayo! ¡Por supuesto, en esta parte tan especial no tiene que faltar el Sabané ni el Sabucari. ¡El Sabucari es fuerte! ¡Sabucari mujer! ¡Canta, canta, gallo negro! ¡Canta, canta, canta gallo negro! ¡Canta, canta gallo negro! ¡El Sabucari es fuerte! ¡Familia de primero de mayo! ¡Canta, canta gallo negro! ¡El Sabucari es fuerte! ¡Familia de primero de mayo! ¡Retornamos a primero de mayo! ¡Familia de primero de mayo! ¡Gracias! 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 Muchas gracias por sus aplausos